Esto se está regando, yo lo he recibido por muchos de los seguidores de dentro de Cuba. Manolo dime esto, Manolo dime esto. Vamos a leerlo primero, para los que no les ha llegado. Debido a la circunstancia que vive nuestro país, Cuba, a partir de mañana, o sea hoy, porque esto lo regaron ayer, aparecerán nuevas normas de comunicación regidas por el Tribunal Supremo de Justicia de la República de Cuba. Eso era a partir del 1 de junio, esta gente dijeron por la ley que iba a ser. Todas las llamadas serán grabadas, oigan esto, que no saquen en el noticiero a desmentir esto, que no saquen en Confilo a desmentir esto. Es otra prueba, otra prueba para el cajón, para el contenedor de pruebas que hay de los delincuentes de estos mafiosos, de los delincuentes que son estos mafiosos. Oigan, el youtuber a tiempo parcial y terrorista a tiempo completo, Manolo Milanes. Todos los mensajes y llamadas de WhatsApp quedan grabados. Monitoreo de Twitter, monitoreo de Facebook, monitoreo de todas las redes sociales y foros. Dile a los que no saben que en el país comenzará un nuevo orden judicial amparado por el decreto ley, todos los dispositivos conectados a los sistemas departamentales de la República de Cuba. Tenga cuidado de no enviar mensajes innecesarios o información que sea contraria a las leyes y la moral de nuestros órganos de justicia y principios revolucionarios. Evite dar información confidencial a sus amigos y parientes. Cuéntale a tus hijos. Sé muy cuidadoso. Es muy importante transmitir este mensaje solo hoy, porque desde mañana ya hay otra forma de vigilancia en el país. Increíble, pero cierto. Esto es una cadena. Lo manda ahí. Pídelo a todo el mundo. Cualquier cosa que escriba o diga puede usarse en tu contra. Incluso cualquier broma. Ya no se puede ni bromear. Cualquier broma que contenga palabras despertivas y morales, que atente contra la moral e integridad de nuestro máximo líder, Miguel Díaz Canel Bermúdez y demás órganos de la justicia social. Vamos a arrancar. Como me enseñó don Cecilio en República Dominicana. Díaz Canel ladrón, delincuente, inmoral, asesino, mafioso, Polanco, Raúl Castro, el cangrejo, toda esa gente. Claro, pero Manuel, pero tú estás en la libertad, tú lo puedes hacer. Esta gente no le interesa. Y si ellos construyen casos, pues yo le quiero dar pruebas. No tienen ninguna moral para exigir que alguien lo respete. No se la han ganado. El hombre pierde o mantiene o recupera su moral con sus actuaciones. Estas gente son unos inmorales, son unos viles delincuentes y mafiosos. Cualquiera se lo puede decir porque esa es su reputación y tu reputación te precede. Comenzando poniendo las cosas en su lugar, que ellos no tienen ningún derecho a exigir respeto porque no se lo han ganado. Vamos a ver esta falacia. Primero, ¿en qué momento se dejó de monitorear? Hay departamentos enteros en varias de esas instituciones represivas solo para monitorear. Hay una universidad entera informática. Aquí hay en el exilio personas que han pertenecido, incluso que fundaron los departamentos que eran para combatir en las redes sociales o para combatir en internet. O sea, los cibercombatientes revolucionarios. A la tiranía cubana no le hace falta una ley para monitorear. Mucho menos para grabar. ¿En qué momento para grabarte una conversación en Cuba hizo falta una ley o un decreto o un sistema o nunca? No estamos descubriendo la batidia, general. Ellos espían por naturaleza porque son así de sucios. Ellos espían a todo el cuerpo diplomático. Hay un departamento entero. Aquí lo hemos visto, el KT. Hay un departamento entero para salir a espiar, para escuchar. Te ponen micrófono, te ponen cámara. Dentro de las embajadas, a todo el personal diplomático de Cuba le ponen muchachita, le ponen muchachito, le ponen droga. Lo llevan a fiesta, le tiran fotos para chantajearlo. Los hoteles, todo está lleno de cámaras. El que ha ido a Cuba a un hotel, que sea una persona de interés, llámese que haya sido guardia, funcionario, policía, político, lo que sea de otro país, le metieron un expediente, se lo abrieron y lo embarraron. La mitad de los empresarios extranjeros que tienen negocio en Cuba, la mitad, por no decir el 90%, hay un departamento para involucrarlo, para cuando haga falta le abren el expediente y lo votan. O le ponen una muchachita, o le dicen que robaron cuadros, o que compraron por la izquierda una langosta, o que dieron una propina a un trabajador y lo votan para no pagarle. Si no, pregúntale a Mao Fagre, si no, pregúntale a Tomajian, si no, pregúntale a Mar Marandio, pregúntale, hay nombres, hay una lista incalculable, infinita de personas que le han creado expediente con espionaje. Cuba vende información, de hecho, los espías que tiene Cuba hoy aquí, el sistema represivo blando cubano, que son las embajadas inoperantes y costosísimas, son para recolectar información, son sistemas de espionaje internacional. No es para defenderse, los que están aquí no les importa defenderse a Estados Unidos. Estados Unidos defiende a la tiranía, no permitiendo que los que queremos vayamos a pelear. Un bloqueo criminal que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. Van a salir ahora con un mensajito y la gente se va a friquear. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo que va a pasar? Llevan 64 años haciéndolo. En República Dominicana se dice que hay unos aparatos de origen israelí que pasó por República Dominicana triangulándolo para llegar a Cuba y son aparatos de espionaje. Pero estoy hablando de hace 30 años que están. En algún momento quien se prestó para esa triangulación se quedó con uno de los dos. Incluso se vende información. Eso se sabe, los dominicanos saben que supuestamente, yo no lo sé, no lo tengo la certeza, pero se habla mucho de eso. Más que nada en el círculo político de medio a alto nivel que hay aparatos de escucha que interfieren. Y eso hace 30 años que pasó por ahí. ¿Ustedes creen que no existía? Había una base, se llamaba la base Lourdes, estaba lleno de satélites, de espionaje, de escucha. Dirigido directamente a Washington o al sur de la Florida. Me van a decir ahora que porque hicieron un decreto, ahora no se puede escribir. ¿Qué capacidad tiene la tecnología cubana para violar la seguridad de WhatsApp? El tema está que en Cuba se distribuye una versión de WhatsApp que no es el WhatsApp original. Hay otra forma también. Si usted tiene transfer móvil, que la cola no sé qué, que el otro que vende tickets, y todas las aplicaciones que esta gente te dan para que tú pongas, que supuestamente te ayudan, muchas de esas aplicaciones dejan ventanas abiertas, algo así se llama, no soy un especialista. Dejan la posibilidad que si usted descarga esa aplicación en su teléfono, pues ellos puedan hacer fotos, tomar fotos o capturas de pantalla constantemente de todo lo que usted ve en el teléfono. Así que si usted abre su WhatsApp, el suyo, el original, no fue que le entraron a WhatsApp. Es que si usted tiene una aplicación que se presta para el espionaje, que además se lo ponen, para que todo el que lo descargue, saber dónde está, qué hace, cómo se mueve, con quién habla, y eso empieza a hacer capturas de pantalla, pues el chat te lo van a capturar y van a saber que tú hablaste. Pero no porque entraron a WhatsApp, sino porque tú lo entraste a tu teléfono. Tú no quieres que la tiranía sepa quién tú eres, ni dónde tú estás, ni con quién tú hablas. Borra toda esa mierda de tu teléfono, pasa un antivirus. ¿Qué tú haces con enzona, con transfieres, con no sé qué, con esterza? ¿Qué tú haces con esa mierda? Tú metiste el CDR en tu teléfono. Entonces no diga que ellos son fuertes. No diga que ellos son inteligentes. Ellos son hábiles. Y tú coge, y en la habilidad de jamón, me dieron esto, y por aquí me van a mandar, y me van a mandar una tarjetita y una recarga. Pero con eso, entonces ellos se te cuelan en tu teléfono. Tienen la posibilidad, corríjanme, a lo mejor ya eso se cambió. Pero aquí hemos hecho denuncias de las fallas de seguridad de todas esas aplicaciones, más aún las que mueven dinero. Y hemos hecho denuncias de la gente que se ha estafado solamente con una llamada telefónica porque no tienen sistema de doble y de triple verificación. No lo tienen. Está bueno ya de compartir, de ser cómplice de esas bolas. Si a usted le llegó ese mensaje, lo mejor que puede hacer es no repetirlo, porque usted repitiéndolo, lo que está haciendo es creando el terror que ellos quieren.